¡Nos vemos en el próximo reto de Dios y el Señor! Sean eternos los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria, vivamos ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! Australia have a good record here, 50-50 over the years, wins and losses